La música del inframundo de la salsa Vampiro No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote o queriéndote olvidar Porque si tú no me quieres de mi corazón te tengo que exajar Si amándote o queriéndote olvidar Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Y no lo aguanto Ya no lo aguanto Y no lo aguanto Y no lo aguanto Si amar no está mal sin ser amado Y sentirse atando a los recuerdos de un pasado Si amar no queriendo te olvidar Sé cuando sufro más Si amar no queriendo te olvidar ¡Suscríbete al canal!